Voy a tener coraje y decidí hablar con Nadia porque quiero que llegue a oídos del señor juez Bahía. Soy la mamá de Agustina Gaitán. Con mi hija hicieron una mala praxi. El caso está quedado en el olvido. No hay responsables de este hecho. Por eso quiero que usted sepa, señor juez, que le quitaron la vida a mi hija con tan solo 15 años. Pasan los meses, pasan los años y la justicia no actúa de la manera que tiene que estar actuando. Los responsables están, sabemos quiénes son, se tiran la pelotita uno al otro. Cuando tuvieron mil cosas por hacer, cuando le podrían haber salvado la vida. Y la justicia que no ayuda, no acompaña. Yo me alejé de las marchas porque para mí es, creo que para mí y para todas las mamás del dolor es imposible mendigar justicia en las calles. Pero lamentablemente veo que es así. Veo que si uno no sale a mendigar justicia en las calles, no hay. Yo como mamá quiero justicia por lo que pasó con Agostina. Tuvieron muchas posibilidades y sé que tendrían que haber hecho muchas cosas por ella, por salvarle la vida. Gracias. 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 Gracias.